¿No? Más ritmo, más ritmo Para usted Tenemos un público exigente aquí, así me gusta Más ritmo Más ritmo Más ritmo ¡Gracias! 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 ¡Gracias por dancing en Templina! ¡Gracias! Un fuerte aplauso para aquí, para el colaborador. A mí me gustaría ser así, como usted. Mayor, sí. ¡Bailar! ¿Qué hay que hacer? ¡Bailar! Muchas gracias. Gracias. Gracias.